El 22 de febrero conocimos la feliz noticia de que Patricia Conde y su novio Carlos Segui pasarían por la vicaría. Unos meses después nos llegan más detalles del enlace. A pesar de la discreción de la presentadora, no se ha podido evitar que trascienda la información de que la ceremonia tendrá lugar el próximo día 30 de junio en la granja de Esporles, en Mallorca. El lugar elegido para la ceremonia es nada más y nada menos que el lugar donde Patricia Conde y el empresario Mallorquín se conocieron durante el cumpleaños de una amiga. El alcalde de Esporles será el encargado de unir el matrimonio a la feliz pareja.